El pasado pleno se aprobó por unanimidad, además de una moción que presentamos los grupos municipales Ganemos Córdoba e Izquierda Unida. Se trata de una campaña contra el acoso callejero y las agresiones sexuales contra las mujeres. Como sabéis, de alguna forma se han extendido a partir, o se han más que nada difundido, porque yo creo que siempre han estado ahí, esas agresiones sexuales especialmente en los macroeventos. Tenemos un ejemplo clarísimo con aquella violación múltiple y tan lamentable en los sanfermires. A las mujeres se nos obliga a una protección doble. Muchas veces tenemos que ir juntas para protegernos, tenemos que estar constantemente en la alerta, especialmente a ciertas horas de la noche o cuando nos encontramos en ese tipo de macroeventos. Precisamente eso es lo que queremos evitar, queremos prevenir que todo eso pase y lo que hemos hecho con esta moción es aprobar una campaña que se va a poner en marcha, especialmente en la feria, y se trata de poner puntos de información a los que las mujeres o cualquier persona que quiera denunciar un tipo de agresión sexual o de acoso pueda ir a esos puntos de información, establecer un procedimiento, dar notificación inmediata a la policía y que todo se ponga en marcha. Es más, queremos ir un poquito más allá. Queremos también que en la programación de feria no haya ningún tipo de publicidad que pueda cosificar a las mujeres y que incluso el reglamento de buenas prácticas de las casetas incluya precisamente eso, que no se cosifique a las mujeres en ningún tipo ni de publicidad ni de cartelería que se pueda poner en las casetas y que todo forme parte de una campaña también educacional porque desgraciadamente estamos en un sistema heteropatriarcal que desgraciadamente vulnera constantemente los derechos de las mujeres.